Hasta me veo más guapo ya con dos. Yo estoy grabando. Hola, estamos aquí en el estacionamiento cerca de donde fue el Cuernavaca Summer y pues ganamos dos categorías entonces tenemos dos premios muy buenos. Agradecerle a Moju por mandar estos premios y abrir, como no. Muy buena organización. Buenos premios. Entonces vamos a abrir este dos. Acaba de salir. Se ve bien la... miren nada más. ¿Qué nos salió? A ver... ¡Ah, no! Mi cubero favorito está en la... Bueno, tenemos una base. Tenemos un desarmador que viene muy bien porque este de... ¿Cómo se llama el...? Este cabrón. Denise se quedó con mi desarmador. Ya lo recupré. Y tenemos a Magie Japiepski. WR Single de Yaberash de 2x2. ¿Qué más tenemos? Esta mamada. ¿Crees que sea magnético? No creo, ¿verdad? Según yo sí. La verdad me da igual si es magnético o no. Dices que es el más nuevo de Moju, ¿no? Según yo. Pero por el logo creo que no es de gama alta, ¿eh? Pero por la caja yo creo que sí. Uy, igual es de una submarca. Pero nueva. Uy, nos cagamos todos. Es stickerless. Qué bueno. Gira más bonito. Gira bonito, la verdad. Pero son primeras impresiones. Está muy apretado. Está bien. ¿Lo quieres probar? A ver, te grabo. Ahorita, ahorita, ahorita que crees. O sea, ahorita que crees el video. No, creo que, creo que... Creo que no tiene imanes, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Te grabo. Y ahorita hay unos sirgetes. Uy, la textura está muy fea. ¿Sí? Está normal. A ver, el NAR. El NAR, sí es cierto, güey. Es un Zen Juan. ¿Qué es eso? A ver. No, no es magnético. ¿No está de la verga? A ver. Uy. Verga. Sí, sí. Bueno, pues, vamos al GTS3, ¿no? Ahora vamos con el GTS3. Qué bueno que no me lo compré. La neta. Por encima lo quería comprar. Porque tengo todos los GTS desde el 1. Y... Uy. ¿Qué pedo? Trae como... Moradito. Sí se alcanza a ver, ¿no? Creo que sí. Está bien raro eso. ¿Qué más trae? Aquí viene acá accesorios. A ver. Vamos a ver. La neta, qué flojera. Trae todo eso. El kit de ajuste, ¿no? Uh-huh. Y... La cajita está bien bonita. Tiene potencial, ¿no? Muy bien, ya. Perfecto.